Flor y Canto presenta No eres impetuoso como las aguas y no dominarás Simeón y Levi son hermanos, astucia y violencia son sus armas No participaré en sus reuniones ni comprometeré mi honra acompañándolos Porque en su furor mataron hombres y en su crueldad descuartizaron toros Maldita su ira por ser tan violenta y su furor por ser tan cruel Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, someterás a tus enemigos Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti Cachorro de león es Judá, siempre regresas con casa, hijo mío Se recuesta, se echa como un león, como leona ¿Quién será capaz de levantarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus piernas Hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos obedecerán Él ata a la parra su borrico, y las crías de su burra a la vid Él lava en vino su vestido, en sangre de uva su manto Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche Sabulón vive en la orilla del mar, será puerto para los barcos Sus fronteras llegan hasta Sidón Isaacar es un burro robusto, echado en el corral Viendo que el descanso es bueno y la tierra agradable, presta su hombro a la carga y acepta trabajos de esclavo Dan juzga a su pueblo como un jefe más de Israel Dan es serpiente en el camino, una víbora junto al sendero Te muerde en las patas al caballo y hace caer por detrás al jinete Tu salvación espero, oh señor Agad, salteadores lo asaltan, pero él asalta por la espalda Acer abunda en pan sabroso, proporciona manjares de reyes Neftalía es una cierva suelta, que lleva hermosos cervatillos José, retoño fértil, retoño fértil junto a la fuente Sus ramas escalan el muro, lo enfurecieron al dispararle Los arqueros lo molestaban, pero su arco no se quiebra Sus brazos y manos son ágiles Gracias al auxilio del fuerte de Jacob, del pastor y roca de Israel Que el Dios de tu padre te ayude y el Dios poderoso te bendiga Con bendiciones del cielo y bendiciones del abismo Las bendiciones de tu padre, mejores que las de las antiguas montañas Que las delicias de las montañas eternas Caigan sobre la cabeza de José Sobre la cabeza del elegido entre sus hermanos Benjamín es un lobo insaciable Por la mañana devora su casa y por la tarde los desechos Estas son las doce tribus de Israel Y esto lo que les dijo su padre cuando los bendijo a cada uno con su propia bendición La paz La paz La paz La paz La paz